de nuevo Max get out Ponganle la espada a la niña Ven pues dame la arma ven y vete todo Ah pues me da que ellos se fueron Ah no muchacho ahí había gente con masters y de todo Oye apenas me tiene látigo y yo tengo el churiquencito I need a thermite grenade Oye vamos Coge eso coge eso Vamos vamos allá Ahora por el streamer se quedo allá Se quedo con mas grano que el Dale 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 Yo lo amarre el primero que lleno Dale que yo no puedo hacer todo Señores Si no pero para ese canal Para que la gente vea todo estresa Están arriba están arriba están En el primer piso ayuda Vamos a subirle ven Conchale pero diablo me cae Están los dos sin escudo están todos sin escudo ahí Ahí Estás de aquí como dios te falle Vamos Vamos Vámonos porque no hay bala ni nada Yo gasté todo ahí Sigue ahí llenando ustedes de visita en visita Ey para allá Míralo allá donde está llegando gente Toma Así es que se siente cuando tú estás peleando y comienzas a zozobrar Allá Allá arriba Mira ¿Qué quieren hacer? ¿A quién le caemos? Ey vienen a alguien como Revenant Mira ya yo le desbaraté totten a Revenant Señores vamos a llegar o que? Ahora nos debes desbaratar Nos debes desbaratar Ellos están ahí mira Míralo ahí, míralo ahí lo viste Ey subieron para acá Subieron para acá Codo dorado Codo dorado Diablo hay gente aquí ya Ellos mismos Ellos mismos Ellos mismos Ellos mismos Ellos mismos Míralo aquí atrás Siguiendo fuego Reloading Dale, dale, dale Cayó uno, cayó uno, cayó uno El Revenant tiene codo dorado No te prendo tanto que tú estás hablando Ven, ven, ven Que quieren ser más tarde Sí, sí, voy, voy Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ey, eso me pedido Yo voy para allá Surprise, motherfucker Oh fuck Llegó más gente Le llegó más gente Le llegó más gente Le llegó más gente Ah ok Fui de tú que llegaste entonces ити Me asusté, me asustaste. Tienes que dejar saber cuándo tú vas a llegar. Hey, una médica, una médica, una médica. Mira, la maté con el churuque. Vamos, vamos. Ok, no me ha quedado la médica, no me ha quedado la médica. Revivelo, micha. Hey, bro, revive. Mira, ellos están en relajo. Ah, para que tú veas cómo se siente. Este juego hay que ser bien rápido porque no se puede echar ni un pleito bien sin que te caigan más gente arriba. Es como los mosquitos. Pique y me voy. Por eso es que nos matan porque nosotros nos quedamos aquí dando vueltas como los memes. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? No está en AP de día uno. No sabe. ¡Hijo de la droga! ¡Mira aquí, mira aquí! ¡Mira aquí arriba! Están separados, están separados, están separados. Vamos a subirle, ven! Dale, dale que yo le estoy tirando. ¡Eh, eh! ¡Tá llegando el robot! ¡Tá llegando el robot, micha! Va a haber dos ahí, va a haber dos Rony, ven, suba, tú arriba, tú arriba, son Coño Vamos, vamos Arriba Grandadísimos los dos, los dos, los dos No tienen nada los dos Misha, llega, no me ha quedado Mira, subió de ese lado Ella ha subido de ese lado Coño, pero estoy tratando de revivir a este Bueno Ey, ya llegó, Misha, ya llegó Mételo No, pero ustedes están en el ajo Ustedes Pero, coño, pero esa tigra casi me mata El codo blanco ese de ahí abajo Vamos allá, cuál es el miedo Cuidado con él de arriba Ey, ey, ey Voy para arriba, porque todo Cayó, cayó, de arriba Ah, ok En la puerta, en la puerta Ah, mira Abrió la puerta la vaina Mira, mira allá atrás, mira allá atrás Mira aquí atrás Que diablo, pero qué maldita hambre Oh, chaval, otra cua, otra cua Coño Cuidado, cuidao, otra cuidao, otra cuidao, la tirolina Que voy a revivir aquí No voy a dejar de ir, no voy a dejar de ir Que te mueras Ay, diablo Es el pedazo que no me gusta, loco ¿Por qué mejor no llegan? Miren el codo rojo aquí Oye, pero yo ando sin batería, loco Uy, qué maldita loquera Mirenlo ahí, mirenlo aquí, mirenlo aquí, escondido Es uno, son dos, qué es lo que Eh, veo dos, veo dos Esco dos morados Va para arriba Son tres, son tres Palomo, va para arriba Hay uno aquí atrás de esta máquina Vamos, vamos Sí, sí, están separados, están separados Uno arriba y hay uno aquí abajo Coño Sí, yo vi que cogió una tiro Toma, micha Cayó uno, cayó uno Qué loco, qué loco Recharging shields Que crazy Batería aquí, aquí está Batería de la pequeña Sí, ahí, en la cuanta Bueno, qué crazy Entonces, esta gente planean cambiar el ciclo entero ahí Sí Sí, ellos están allá Sí, ellos están allá Eh, se tira, se tira, se tira Eh, el Gordo no tiene ya Bueno, está dado Oh, ok. Ah, porque ellos están en relajo. Si están en relajo. Ellos están en relajo. No, no, muchachos. No, muchachos. ¿Pero en qué? ¿Cuál es la vaina conmigo? Que maldita. No, ya, desde que dejaron. Ya, ya, ya. Ya, ya. Exacto. Mira, mira. Hay un 1.900 long ahí. Hay un 1.900 long ahí. Sí, no.